El lobo contra Mecha es una batalla que siempre me trae lindos recuerdos. Esa vez en la que Mecha iba a morir. Esa otra vez en la que el lobo se ahogaba con el agua. Y hoy tenemos la tercera vez en sangre por sangre. Mucho ha cambiado desde su último encuentro. Ambos tienen más nivel, con el adicional de que el lobo estepario está mamadísimo. Dios mío, si mis cálculos son correctos, uno de sus hombros equivale a toda mi cabeza. Y igual, en este medio del freestyle, hasta lo bueno que haces con tu vida se convierte en un recurso negativo. Y por supuesto, Mecha no tardó en aprovecharse del nuevo físico del lobito para atacarlo. Ahora, antes comenté que en este medio, hasta lo positivo puede convertirse en maldad para atacar. Pero, ¿qué pasa si desde un principio partimos desde algo que ya es delicado? La operación por la que pasó Asesino lo dejó en un estado de recuperación con dificultades para mover sus piernas. Actualmente necesita de una silla de ruedas para desplazarse. Y amigo, no ha empezado la Superliga y ya le están lloviendo los vergasos sin estar presente. Él es de Mauricio, entiéndelo amigo, tú eres de la tierra de Pinochet, tú vives por Asesino. Pero mi hermano, si tú ahora como un rapero te desvives, nadie estaba hablando Asesino, pero es tan corrupto que quiere que el tema ahora se lo sigue. Mi hermano, tú hablas de Asesino y de Asesino tú eres su fanática. Lo único que tienes de Asesino es que tus rimas son inválidas. Hacia rato que no lo veía con esa fuerza en las líneas, aunque no le voy a dar el crédito al chileno. Si te llamas Nitro y te sueltan esta base, obviamente vas a entrar motivado. Te la dejo bien clara, mi freestyle te dispara y así es que te compara. Tú nunca vas a tener estilo, hasta el día que te mueras vas a ser la sombra del Asesino. Así es que tú lo entiendes, por eso lo rapeo y si sueno diferente, puedes ganar aquí y ganar afuera. Pero lo que más te duele es que tu gente no te quiera. Así que vas a decir tú, no te quiere ni aunque tenga actitud, no te quiere ni aunque gane la Red Bull. Asesino sin caminar y retirado, sigue cobrando más que tú. MC, entienden que es fácil, te voy a partir. El retirado lo quieren como MC, teorema sin aparecer, lo recuerdan más que a ti. Así que no entres en esos pinches... Rappler también entró muy duro, aunque no estaría mal que Lobo le pasara su rutina del gym, porque a mi tío ya lo bofean las bases de doble tempo. Pensabas tener potencial, pero hermano, cómo fácil te voy a ganar. Mi momento favorito del duelo es cuando Nitro usa el poder de la mente para tirarle el micrófono a Rappler. Mucho hablar del menor cuando nunca ha logrado algo como esto. Sin ser chino, sin ser flow, sin derapi, sin talento. Chinga tu madre culero, tirame el micro y no es verdadero. Soy como el estigma en este momento, pinche culo me dejó el micro en el suelo. Lo que se le cayó solo es que ahora lo están viendo, se le cayó solo, está muy nervioso en este momento. ¿Qué te pasó? ¿Se te cae? ¿Ahora qué te pasa? Te estoy poniendo nervioso en la puerta de tu casa. Una batalla que no me esperaba para nada era la de Dominic contra Dam. Ese Dam del quinto escalón que dio la impresión de haber desaparecido ahora está de vuelta y en este evento de talla internacional. Claro, ha pasado bastante tiempo desde que escuché al argentino y suena muy diferente a como lo recordaba. Hablando de sus rimas, sí que se soltó frases potentes, pero no terminaron de impactar por un delivery descuidado. Un tanto inseguro, no estaba consiguiendo esa conexión con la audiencia. Es como si no marcara presencia, ¿saben? Como si no se creyese lo que está diciendo. No sé si me explico. No hablas pura baba, nada más fluyes pero no dices nada. Un grande en la generación pasada, que raro un argentino y no aspiraste a nada. Ahí. Ahora lo entiendes, meh. El terreno argentino no es mucho. Lo que vos me des y me pases no es trucho. La misma mierda de siempre ya ni lo escucho. Quizá no aspiran a nada así, pero yo inspire a muchos. Ahí. Es muy distinto lo que se te cuenta. Definitivamente tiene potencial, solo que esta vez Dominico fue quien dominó el terreno. La mierda, la verdad quiero que entiendas que al final llegaste, pero yo te voy a cerrar puertas. No es sangre sucia, sangre pura. Soy una leyenda, una leyenda viva. Contra una promesa muerta. Para ser considerado un prodigio, o en otras palabras el mejor freestyler de la actualidad, se necesita cumplir con un total de cuatro requisitos según los mandamientos. El primero es el talento. La capacidad de dar con rimas de alta categoría. El segundo es la constancia. Mantener esos pics de nivel durante un periodo prolongado de tiempo. El tercero son los méritos acumulados. Esa muestra de que te estás enfrentando a los mejores del país y del mundo, acabando en los podios internacionales. Llegando así al cuarto requisito. Uno que ni siquiera asesino ha logrado cumplir y quizás sea el más importante. Saberle a Hunter x Hunter. Mis hermanos, con esto ya podemos confirmar que el menor es el top 1 de este universo. Las workplace que se soltó el menor en su enfrentamiento contra Stuart son de otro planeta. En esta parte, solo en sus primeras líneas, ya está armando un calambur con los premios de Goya y el de Goya de rajar la garganta. Luego introduce la palabra renta de rentar una propiedad junto a la palabra olla perteneciente a lo culinario, para luego usar ese par de palabras como los apellidos de Oscar. El Oscar diseñador de modas y el Oscar boxeador. Es exagerado ponerte a pensar que la primera línea del menor ya es mejor que la cuarta barra de muchos freestylers. Además de que hila sus frases de manera perfecta, desarrolla la idea de que sus barras se leen de derecha a izquierda como en el árabe. Y ya que planta ese concepto, te clava el saludo, namasté, en una wordplay muy fina. Todo a la vez, solo para honrar a vez, para vez, como a ti te ganaré. Ay, parece que te las tiro en árabe, porque mis barras hay que leerlas al revés. Como árabe sin arrogancia, en árabe a ti namasté, falta dar las gracias. Porque eres un mal agradecido, pa' la cara va cada bala que te tiro. Por supuesto, Stuart no decepciona. Da igual si está en una ronda libre o si le pones una temática. El tipo sigue manteniendo su magia y siempre se las arregla para que sus frases carguen con mucho impacto. Si te digo que vi venir un extraterrestre, no vengas a pensar que estoy tan loco. Porque te puedo asegurar que lo vi, lo sé porque a mí me han alumbrado los focos. No entendés mi forma de rapear, se nota que tengo el level del monstruo. Gracias a mí se sabe que los extraterrestres están entre nosotros. Con el menor no estuvo mal, pero con Chuty, amigo, Stuart entró inspiradísimo. Sangre por sangre, grita en el don de la palabra, ellos pagan la entrada para ver si los dioses sangran. Y no, no sangra, no se le puede pedir a un cuerpo algo que le falta. Hermano, equivocado, si yo te rapeo, zarpado, vos cuadrado, decí que soy un simple hermano. Y no hay nada peor para Dios que un simple ser humano. Chuty es un competidor muy difícil de maniobrar. Incluso Stuart dándolo todo tiene problemas para controlarlo. Pero existe alguien que cada ciertos años baja de los cielos para demostrar que Chuty es un simple mortal. Y ese ser es conocido como el poderosísimo San Johnny Beltrán. El némesis de Chuty. Un counter directo que vuelva a la tierra. Johnny Beltrán en la tarima es todo un cínico. Cada vez que yo compito en esto de lo lírico, tengo más huevos que una boxeadora de olímpicos. Tengo más huevos, tengo demasiado estilo. Yo te escupo fuego. Ya se había acabado toda esta jerga. Pero me importó una mierda. Johnny no solo aborda el encuentro con letalidad y sin miedo a la funa, sino que a su vez imita la legendaria curvatura de Chuty a la perfección. Algo que no creí que fuese matemáticamente posible. Con Johnny en su modo desatado y sin que nadie lo pudiese detener, Chuty debe activar el modo deidad para hacerle frente. No solo se burló de la santidad que emana su existencia, sino que las obesidad bars se hicieron presentes de una forma muy creativa. Desde hace unos años, acá en México se incorporó la normatividad de etiquetado alimenticia. Ahora, snacks como las frituras llevan sellos que dan información al consumidor sobre las calorías, el sodio, los azúcares, etc. Pues básicamente, Chuty juega con esta idea aplicada en el cuerpo de Johnny. ¿Entiendes? Y menos con esa cara, con esa nuca y la barriga encorvada. Como ataquis pongan una pegatina en cara para que así nos avisen de sus grasas saturadas. Es que eso es evidente, yo soy un llorón y eso lo dijo la gente. Yo soy un llorón evidente, no puedo ser como tu nuca porque estás sonriendo siempre. Me encanta cómo se autofesteja las rimas. Por supuesto, San Johnny nos iba a quedar de brazos cruzados, aunque sí fue el momento preciso para quedarse de espaldas. Por favor, yo te gano con la nuca como Voldemort. Me pongo el micrófono atrás y digo cosas más vergas. Este rapero es una mierda. Yo no le dije llorón a este vato, pero se dijo llorón, solo se puso el saco. Como mencioné antes, no cualquiera puede controlarse a un Chuty en su máximo. Y es impresionante cómo Johnny puede irse en la primera, puede pelearse descensos, puede andar valiendo perga. Pero le pones a Chuty y el tipo se alza, ascienda al nivel del Olimpo. De hecho era un país neutral en Perú, ¿y qué pasó? Me la mamaste bien rico. Te callé el hocico, si no fuera por este cabrón. Sabes que serías tricampeón, pero por este hijo de puta que te gana pues le gusta. Porque yo soy un titán, para mí no es Chuty, es la puta de Johnny Beltrán. Un punto muy destacable de Chuty en este encuentro es lo adaptable que se muestra ante cada circunstancia. ¿Ves cómo trata de hacer rimas de ingenio con los incas y los mayas? Pero nada de eso es efectivo cuando tienes a la puesta en escena de Johnny trapeando el piso. Tras esto, instantáneamente Chuty cambia su enfoque. Altera su estilo. Manda el carajo los dobles sentidos y se va a los ataques directos en ese tono de burla que agradaba a la audiencia. Riendose de cómo Johnny cae al suelo, de cómo está saltando en el escenario y aprovechándose de cualquier, y digo, cualquier estímulo al instante. Y civilizaciones que se fueron, como tú en la pantalla, nunca vas a pedir matrimonio porque con tu cuerpo si incas te desmayas. Oh, shit. Johnny Beltrán se desmaya, y desmayado yo le gano a la batalla. Porque Johnny Beltrán lo hace al 100, te rapeo costado pa' que me la chupes bien. Claro que gano y cómo no, para chuparla te tienes que quitar el protector que tú le llamas estómago. Es por eso que te gano y que me va a decir, hay futuro, si se levanta Johnny se puede levantar toda la economía de este país. Se levanta toda la economía de este país. Yo la levanto a la verga porque yo ya levanté a el free. Sí, en serio, Johnny Beltrán es un experto. Tenía que volver para que el free no esté tan muerto. Los muertos, pero que lo hundo, porque sabes que el resultado sigue profundo. Es el colapso de la civilización, si repites eso en esos segundos. Se pone a saltar, se pone a temblar todo rotundo. Y los topos pensando, ya ha llegado este fin del mundo. Se mantiene. Ya sal de mi cuerpo, Bennett. Y papo, y gazir si quieres, y escone, y asesino nene. Mira esa barriga cabrona, todos los tienes. Pues tengo a John Armand, a JJ, a Criterio. Es más, me he comido hasta John Cena, a tu puta madre y hasta el Rey Misterio. También está Eminem y está Tupac. También tenemos a Rapsu Klay y Method Man. Tiene todos en su barriga. ¡La primera jornada de Superliga! Lejos de si Johnny es el papá de Chuty, o de si Chuty dejó de ser hijo para convertirse en padre, es exagerado lo entretenida que estuvo la batalla. Ha sido de lo más disfrutable del año. Y esto no termina. Quizás está claro que con Chuty y Johnny en una misma batalla, la diversión está asegurada. Pero hubo otros enfrentamientos que no se me habían ocurrido y que funcionaron de maravilla. ZZ en contra de Nota Roja es algo que no se me había cruzado por la mente. Un par de estilos muy frescos que además comparten una voz muy particular. Yo los describiría como los tipos de voz demoníaca. Solo miras todo mi talento, mi luz. Nadie me puede tirar a mí porque yo soy el mejor de toda la Red Bull. Mirame a los ojos que soy como Little Sue. Cuando tú te pares a la cara me apuntas y te disparas y tú no puedes ver nada porque no traes la luz. Yo de verdad que no te conviene hacerte el picante contra un super rapper que te hace desesperarte. Un argentino repicante, mier y delirante. Vos sos un rapero, pero como rapero delante de los raperos sos denigrante. ¿Entendés la diferencia entre un remitente y un rapero que es un verdadero representante? Vos sos el motivo por el cual le bajamos el sonido a los parlantes. Un cruce muy rapero con intervenciones que flexiaban estilo y que demostraban la improvisación real al momento. Arrojate lo digo de frente, lo tuyo no es el freestyle. Lo tuyo no es el freestyle, lo tuyo es criticar. Lo tuyo es ver a los buenos, sos bueno para opinar. Con él la mano en el hombro, la pongo en otro lugar. Y si no quiere bajar la mano es porque su diosito está acá. Mírame que soy real, tócame que soy de verdad. Yo sé que vos sos mi copia, yo sé que vos sos mi fan. Yo sé que llegas a tu casa y mis batallas vos la mirás. Le cumplieron al sueño al nene, la copia y el original. Ahora, si hablamos de flexiar estilos, si hablamos de lo que se suelta por la boca, el menor sí que sabe escupir. Literal. Espera, espera, que la verdad yo sí soy bueno y deja que el menor te despache. Te ganó triple H. Cerramos con el enfrentamiento del lobo estepario en contra del menor. Ambos se marcaron dos batallas en esta noche y quedó claro que ninguno tenía las intenciones de pisar el freno. Si nos ponemos a analizar la técnica y ejecución, diría muy seguro que ganaba el menor. Solo que lobo estepario consiguió la remontada final quebrándole la espalda a mi muchacho. Yo soy un cabrón, igual que el Eladio Carrión. Que signa al lobo estepario, igual que a la puta que a este parió. Este dice que es como Mario, pero conmigo se marió. No es un warrior, dice que es de barrio y mi barrio me lo barrió. Joder perra, vine a abusar de ti, solamente utilizando mis skills. Parece ser que este lo vi, mi hoja corta como una de Hanzo, Kill Bill. ¿Cómo ven este güey que lo voy a matar con su puto AKA? Para mí matarte no sería un mistake, estoy abusando del menor, me siento como Pizzagate. Se me hizo rutina cada noche ver la batalla que iban cargando al canal de Kamlik porque sabía que me esperaba una bomba. Leía una que otra persona quejándose de que no las subían todas de golpe, pero claramente lo comentan sin darse cuenta de la inmensa calidad que están consumiendo. Son batallas que se ven y que se escuchan como una maldita película de cine. Están partiendo muchos de los estándares, si no es que todos los que existían en el medio. Y por eso lo mejor es darles ese espacio para que cocinen su arte, porque definitivamente vale la espera. Por supuesto que los que son de allá y que pudieron presenciarlo en vivo habrán alucinado. Fue una locura de evento y como siempre ya saben que tienen los enlaces oficiales en la descripción. Aún quedan más batallas para disfrutar que verdaderamente le hacen honor al nombre de Sangre por Sangre. Que me mandó, por favor, si él me insistía y yo fui la que le dijo que no. Por eso la sed le arruina a este bro, porque sabes que a tu vato yo le rompí el corazón. Le rompí el corazón, me lo dice y está bien. Sin más, con esto me despido. Adiós.